Porque nada más ahora tengo una, no entiendo Entonces quieres quedar aquí y quieres que yo baje No, ok, porque tú eres sniper Soy de media red, no solamente Hay un paramédico, de rojo Sí, sí, bien Está llena la ciudad Ya está ahí, es justo a la distancia, ¿no? ¿De qué? ¿Del arma? ¿De las armas? No Abre página Arriba abajo Arriba página, sí Hay una patrulla de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hay una... ¿Qué animal es ese? ¿Dónde hace? Parece una oveja Ok, estoy viendo el checkpoint Está mal puesto, pero no le voy a decir nada a la IA Que es un buen trabajo en poner el checkpoint al menos en la ruta Ya, lo que podemos hacer es entrar por estas piedras Hasta atrás del pueblo, eliminar uno por uno a los enemigos Buscar información Evitar que no disparan porque hay que usar los silenciadores Y buscar dónde está el objetivo enemigo Ya va, una pregunta muy importante ¿Dónde diablos estamos nosotros? Que el GPS, el mapa no te dice ¿Dónde? Yo creo que estamos... Ah, yo sé cómo Control-M Control-M Y nos dice la ubicación en... El lado más derecho Estamos en 03064 0306 0306 06063064 Estamos acá, yo creo Acá Sí, estamos ahí ¿Cómo hiciste esa línea? Control Vale Pero ¿sabes lo que estamos viendo? La patrulla está aquí El checkpoint está aquí Todavía no tenemos... Eh, bien Todavía no tenemos esta... Está aquí ¿Y cómo cambio el color? Está arriba, en la esquina Ya me di cuenta Arriba te sale un cuadrito negro ¿Y cómo lo quito? Ay, coño Sí Sí, por mí ¿Dónde? Arriba... El cuadrito negro Sí, a dónde está el... El agua Te sale un cuadro negro Ah, el cuadro está negro, ok Necesitamos visual de esta ruta Epa No se ve una mierda Sí, voy a elegir otro otro patrón Al sur Esta ruta Ahí sí Entonces podríamos hacer esto Eh... Deme de... Mira, ehm... Ahí, devolvernos Y ir para allá No lo veo antiguo, no tiene antiguo, ¿cierto? No lo veo Pero para qué... Ah, necesitamos ir para acá Pero todavía no tenemos buena visual de esta zona Por eso, mira, voy a marchar el cerro de ocho al frente Cerro... Cerro de... Voy a... Voy a marchártelo Ahí esté Vamos a tener buena visión Pero hay que ir por detrás Obvio Vale Me parece buen plan ¿Cómo quito los binoculares? Sacando el arma Nada, nada, nada Sacando el arma Dame parame Tactical, ¿no? Tactical Tactical Son demasiados para dos personas Pero bueno A ver, se ha puesto un rifle franco Igual esas miras en buena Lo tengo que preocupa que tiene munición trazadora o no? No No sé Es la estándar La estándar no dice trazadora ni nada Así que si tiene trazadora Va a ser cada, no sé Cinco balas Diez balas O la última Otra estándar Son la última Seis balas Como para avisar Te voy a desenterrando la bala Es que si nos ven No van a volumar Estáis claras de eso Si Somos dos nomás Con cuatro A lo mejor podríamos pelear bien Pero somos dos Claro Hacer Mientras nos están suprimiendo en un lado Otro frente Y los piden Y hacer superación Porque hay superación también Obvio Y arma Hay penetración también Así que Las cazas, las balas Las travesan como tres suizos Incluso si Y si son de piedra De concreto La mayoría son de agobi Y la de concreto A cierta distancia No van a travesar Y la arma más poderosa Y esa que una 9mm Una pistola 9mm No le hace nada No, la 9mm no ha travesado Ni ha travesado Pura latita No va La madera tampoco No sé, sí Pero depende del peso de la madera La de los árboles no Si viene Eduardo Capaz podamos jugar Pero creo que él llega más tardecito Él me dijo para Ay, coño y madre ¿Para qué? Para salir más tarde Pero Yo quiero que diga que no ¿Para salir? ¿Para ir a mananciarse? No Nada ¿Dónde te metiste? Cabra montañera Las piedras Sí, sí, ya vi Te faltas hacer Ve Uh, aquí tenemos buena vista Está flotando Voy a acostarme Ya vi montar el arma, ¿no? No Y aparte que no le puse Conce Conce se montó el arma No, no, no es necesario Luis, pero Luis puede ayudar Eh, no veo nada Aquí abajo Directamente Donde supuestamente Ya, la patrulla se fue No, yo tampoco No veo nada Los civiles Eh, sí veo Debajo de los civiles Ah, sí, taca Exacto, son autónomas Eh, hasta ahora Pero desde el otro lado Se veía dentro de la casa De la cual no tenemos Buena visual La casa de ladrillo De Texas Había un montón de personas Son mil metros Bueno, a ver ¿Cómo haces el láser? ¿Con click? ¿En binoculares? No, con los binoculares no podí 400 metros ¿Cómo? 400 metros Con los binoculares no podí Ah, porque tiene un medidor de metro Pero no, no veo que Eh, el cálculo manual Los 300 metros Le podemos dar, eh Tú le puedes dar Ya va, espérate Es que me preocupa Tú también, si tiene la mira Es que me preocupa Los que no estamos viendo Que deberían estar En la casa de Texas Sí, pero Con el ruido Yo estoy suprimido, eh Está lloviendo Yo también estoy suprimido Eh, déjame cambiar de Eh, no ayuda mucho Mi arma tampoco es Algan cosa Pero, pues, lo vi, ¿no? Sí Yo creo que sí Déjame ponerme en una zona Mira, esta está mejor Esta piedra, eh Para ti y para mí Que tiene más cobertura Ah, yo estoy bien aquí Yo tengo mira acá Tengo apoyo Ok, eh ¿Qué objetivo vas a tomar? Vas a... El de ocho que está clara Verga ¿Cómo es? Me dijiste ¿Con la C? Sí, tú le haces el vipare O le apoyo más bien Y aguanta la respiración Y el shift Con todos los FPS ¿Cómo la cambia? La respiración ¿Cómo la aguanta? La... El shift Ah, vale Eh... No Creo que tú vas a poder Con los dos O sea Muy bien Muerto dos Ah, no, no murió el otro Este otro Movernos rápido No vieron Tienen que atrás a del otro Ah, puta madre Espera, te dije que era la estándar Ay, ¿cómo salgo yo de aquí ahora? Me estoy moviendo Bueno, 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 no le haga al enemigo nada, vamos a rodear por el otro lado Ah, estoy caminando, estoy agachado, eh, se me pegó, ok ¿Estoy bien? Estoy bien, algo cansado Bajamos con ruido No puedo bajar tan rápido porque parece que era muy inclinado ese pedacito Vienen los del checkpoint Sí, pero van a subir, así que nosotros los pillamos por el lado Ah, creo que no, nadie está alerta Están todos parados No veo nada en el checkpoint No veo a nadie en el checkpoint, ah, los veo Sí, sí, no lo aceptan ahí Tenemos que poner el explosivo, ¿no, Lost? Porque, Metro Libre, está el doble Sí, pero primero hay que poner el explosivo Por eso necesitamos información ¿Para dónde vamos? Eh, vamos a recoger información del pueblo A ver si los seguidores nos dicen a dónde está el caché El explosivo Ok, ok, perdí Estoy detrás de tuyo, está adelantado Ah Es que realmente pensé que te iba a ver No te vi y me asusté No, atrás Y aquí me quedé metiendo en el bosque Ojalá no nos vean ¿Ven desde esta distancia? Si te están viendo directamente, te anabes Incluso si estás acostado No, no, rotado no Vale Ok Un arbusto Me detuvo y estuve como bailando con el arbusto ahí No Quiero ver, epa Los, los, los Hay un montón Pero no te parí al medio del campo Perdón No era un tanque No, pero es que veo un montículo ahí que no Quiero ver la casa de Texas Que ahí fue donde vimos a más de dos Vamos a dar poquitos, a dar poquitos Quiero mantenerla La altura Sí, viene el medio del campo Los dos muertos están ahí Vamos a estas rocas de acá A ver cómo está la visual Hay un barranco para allá Y unas roquitas Uy, aquí está bueno No veo nadie en el vuelo Aparte de los civiles Ni del checkpoint Pero el checkpoint no lo han visto No veo nadie aquí en el, en las tejas Mmm, qué raro Está, está como peligrosa esa baja Sí Aviso para que no te muevas Me tiré para atrás Me tiré para atrás ¿Qué están atrás? Ah Una cabra Veo Ya has visto, ¿no? ¿Aquí? Está ahí adelante Ya, por acá Con tuidadito Sin traerse Ok, vi un saltito, pero Sí, miradita la cabra la vi Vale, está comiendo ¿La querés matar? No, paré ¿Tengo modos de tiro? No, tengo modos de tiro ¿Cómo cambiar el modo de tiro? Con la F Pero si no lo tiene No te lo doy Ah, sí, tengo Voy a dejar el semi ¿Tenías auto? Los cargadores que tiene auto y semi Tú Los cargadores que recargáis En medio de los cargadores Se te guardan No se te tiran en el piso Yo sé, es igual como en el El arma normal Limpió Voy a meter la COG Voy a meterla a COG No, no, serpiente Gracias, serpiente No son peligrosas En el juego Deja que Christian El ametrallador Se muda mucho El ametrallador ¿Vas a salir por esa puerta? No, no, no O sea, sí, ya salí Pero otros no lo han visto Qué raro La patrulla Aquí está Busca Rosa No vean Inter No, no hay Inter Que haken la No está limpia A ver A ver Aterraízo Los cargadores De los tipos Una puerta más No está armado Demonio Y salieron dos civiles de ahí Tres civiles Vámonos de aquí Médico Vámonos de aquí Para poder curarte No te quedas No, sí, estoy bien Estoy bien, estoy, estoy bien Si no me dio Ah, le encontraste una infantería Y un médico Está en el trondio A la estraza A la estraza de la entrada Ahí está, sí, no sé si lo vi Ah, ya perdimos eso Me Allá arriba hay uno Sí, ahora no lo voy a seguir Con el enemigo Alarma Los enemigos están al este Ojo Porque Vale Dirección Estaban al 80 Ví que en el casito En el 80 Salió de ahí Alarma Son a Voy a poner las rocas Que tengo al frente Antes de llegar al camión No te veo Estoy atrás Vale, te veo Vente a la roca O Dejame, no sé No, no, sí, 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 sí Sí, los vi, los vi Los veo, los veo Usted se pone en el correcto Momento ¿Quieres que avance a la casa? Sí, avancemos a la estraza Sí, pero yo y yo Porque soy el Sí, él está ahí En medio del término De la estraza Vale Estoy llegando Llegando Esto está full de civiles Estoy en la casa Disparo ¿De dónde? ¿Muerto? Estoy bien ¿Dónde está? Está dentro de la casa Eran dos No, no tiene nadie ¿Qué tiene ese? ¿Qué tiene ese? ¿Qué tiene inter? ¿Este tiene inter? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te cubro Me está disparando detrás De la casa De la puerta Te escucho Y tenía Y tenía al lado Tres civiles No tenía nada No me dice nada No me sale ninguna información No me sale ninguna información No, no, no Ah, verdad No tenía nada entonces Para revisarlo Ah, no Tiros, tiros, tiros Sí, tiros Se los escuché Está adelante ¿Lo tienes? No, no, no Me disparan, me disparan No, esta está en la estraza Me dieron Me disparan desde dos posiciones Sí, doy el checkpoint Y la otra no sé ¿Está bien? Tengo un tiro en la pierna Lo veo al maldito O el tronco del rifle O le están disparando a la casa Tierra, hermano Vila Dirección aproximada 150 Vale ¿Lo viste? Sí Está en el bosque Ven detrás de la estraza No puedo correr Tira el tapiz Túrate Me eché morfina Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Dónde? Oh, no sé ¿Salgo por tu puerta? lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, está a 160, detrás del camión, lo veo lo eliminaste, muerto, buena tengo un lado, vamos a seguir ¿cómo puedo ver mi estatus? no tiene estatus de... no, no tiene estatus, vamos hacia él había otro más que nunca vi pero venía como desde dirección 40, ¿oíste? ahí serán los otros tiros necesitamos ahí no te cubro intel salvo nada ¿y el otro? me disparo me disparo dirección 120, 140 aproximadamente, no tiene intel me retrocedo al camión ¿estás tú? no ah, estás ahí arriba, vale te puedo apurar no, pero no tengo ningún daño, no me ruido ¿quieres subir otra vez? ¿o quieres preguntarle a los civiles? no, vamos acá la idea sería preguntarle a los civiles uy al piso el chaipo y lo tenemos al lado sí, se me di cuenta sí, se me di cuenta no los veo, ¿a dónde están? está en dirección 100 casi 100 un poquito antes del 100 sería 90 y 5 ahí ves el... al techo del checkpoint sí, 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 lo veo al checkpoint pero el enemigo me refería no los veo vi la atrasadora ¿estas están disparando? sí, me avance mucho me avance mucho la avance mucho Los que están dentro del sacro de arena Si Los ve Otra Granada Ativo para nosotros Para ellos Muerto Vamos a SharePoint Cubró El norte Vamos a matar un granada Lo hizo si tiene intel, si tiene intel Voy a chequear el que mutea más al frente A ver, a nuestro sentido Disparo 200 metros de izquierda Y chequearla Ah, parece que esto podría ser útil Qué pico Interesante, he marcado algunas posiciones para ver Checkpoint, checkpoint No me digas Qué útil esa intel Horrible Está buscando Está vistiendo una boina roja Ya, ya se dice Si hay una boina roja, disparale Allí hay enemigo, lo vi Está A 640 640 No, 40 nomás 40 No, 640 Te escuché 640 Ahí está cruzándose Distancia 400 metros Lo vi ¿Te quieres dejar tú? Le doy ya Te lo veo Deja que la matriagadora haga su trabajo Sigue en la roca Voy a entrar, voy a revisar al otro Si tiene algo Disparaste Si Que había un enemigo al lado Tratando de hacernos el Viene otro más Voy para allá Al 160 No lo vi Lo veo Está medio Me cubro ¿Tienes como? Si, si tengo Voy a revisar si te tiene algo importante Te cubro Ya Tengo algo de interalte Dice Estoy Ah, ya Redujo el área de buchera Perfecto Ya, avanzo Todavía te puedo curar, eh Si, pero estoy viendo Ahora se Atrucié en mi Cuidado, Chima Ay, coño Estaba en los dos Los vi Los vi Y me vieron Están ahí los dos Si, si, los veo Puedes ocuparte de eso Contacto, right Right, woman 100 meters To the right of us Muy bien, congruena Bueno Tengo un back Tengo backpack Vamos Te estoy riendo Están ahí a la gente Que me están disparando Y ya Ya ¿Es que acá me curo? Si, cuérate Aquí no te pueden dar Vienen desde De siete brújulas De doscientos Doscientos no le diste yo si le di uno eran dos, ya maté a otro no tiene intel está también quedando, ojo dirección 200 aproximadamente lo veo murió vuelto, vuelto habían dos aquí, ¿qué pasó con el otro? voló aquí está el otro ¿cómo reviso cuánto info, cuánto tengo de munición? eh mira este tiene intel ¿cuál es este? ah ya 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 perfecto bajo el mal área de buchera ah, ahí está la entrada de Huldan aquí también tiene intel altatura me parece como la suelta si, hay como el Toxeter en el piso tenía dos dos? no no se, leí dos veces bueno bueno y se va a la opcional esa es la campa de mina está marcada ahora o sea, no hay que caminar ahí ya, y cuál es el objetivo, ya está pero si, ya está está en Huldan afeitar a la fuera de Huldan el Tron bueno vamos vamos cuando me curo quedo totalmente con las ropas limpias y todo saco un par de pantalones extra exacto espérate, yo creo que desde aquí se puede ver la casa que molestan un poco los... si, pero os quiero ir fijar porque se ven varias casas no, ahora si no veo nada me voy a poner por detrás de ti una patrulla en la... en el centro de la ciudad ahí está ahí si, detrás de... a tu derecha a tu izquierda la veo creo que es la patrulla que vimos allá arriba ajá hay un... de aquí estoy en el... le va a entrar al checkpoint por si acaso estoy viendo los... está viendo los civiles nunca encontramos la broma para explotar eh si... podríamos interrogar a los civiles a ver si saben algo voy al checkpoint la entrada del checkpoint para donde llegamos la entrada del checkpoint para donde llegamos ehhh... cual checkpoint? el segundo... a ti está ahí a ti está ahí a ti está ahí a ti está ahí vamos a interrogar a los civiles ojalá no lo disparen porque salen corriendo los pusis bueno, estos dos nunca se han movido epa curioso ¿disparo? veo uno sí al fondo al fondo sí lo vi es una patrulla una patrulla una patrulla puta tirate al civil casi le disparan al civil ahí me dieron me... me dieron también perdón estoy muerto túbrete túbrete me tiene empiñado justo una piedra y túbrete morí nooo nooo nos morimos nooo